La educación es la llave para abrir el mundo y es un pasaporte a la libertad. Buenas tardes, respetables en los colegios educativos y un honor con su presencia en la mente presidencia. Queridos colegios de familia, apreciables maestros, compañeros alumnos y el público en general. Mi nombre es Cristina Ayana Castillo Acosta y represento al grupo de quinto A. Para mi un gran honor y una verdadera satisfacción es el poder decir unas palabras que ha despedido para la generación 2012-2018. Estoy agradecida con el que cumple con un grado académico exitosamente. Este 4 de julio de 2018 ya tenemos sentido significativo para nosotros, pues es alumno de sexto A. cumplir nuestra educación primaria. En ese despide de nuestra querida escuela primaria democracia, que después vivió como ave y su vida durante seis años. Y en los que fueron inmensamente felices, donde llegaron por primera vez un tanto temerosos, y que a través de los días se sintieron como en casa, porque encontraron amigos con los que se identificaron. Por maestros y maestros buenos y cariñosos, que los hicieron sentir queridos y protegidos, pero sobre todo los alimentaron con buenos ejemplos, enseñanzas y valores que si bien es cierto, algunos ya traían de casa, pero que de aquí reafirmaron día tras día, y que conjuntamente colaboraron para hacer que ustedes lo que hoy son, jóvenes entusiastas con deseos inmensos que seguir superando. Maestros, les pido ponerse de pie. Gracias. Alumnos les pido para ellos un cariño aplauso. Compañeros de la iglesia, gracias a los padres de los que se encuentran en el centro de los que se encuentran en el centro de la escuela primaria. Sigan por el mismo camino, cultiven el arte de estudiar. Gracias. 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 Gracias.